qué pasó ya máster que ha estado la jefe lo que pasa es que el carburador ya no carbura las bielas no ha traído pues las bielas rega por una serie de las del carro con las bielas ya no están violando tampoco no verás que lo que pasa es que no esperes un ratito pero ahorita que me hago por ahí abajo le veo que están poquito o goteando el aceite así se ha fijado en eso en las mañanas no vea como que estaba tiene si poquito está sudado ahí abajo del motor pero es que yo no venía por eso espera también que como a lo que arranca en las mañanas de una arranca o ha visto que humea o un poquito como que qué color de humo blanco el blanco es el humo no ve sabe que ya está de repararse el motor de una vez para que le deje yo te pero sí sí no no pues que escúcheme es que si usted ahorita no le repara esto habrá después va a ser más grave se puede atrancar el motor y una vez atrancado hermano olvídese pero ahorita de una vez mejor ya que está aquí hágale reparar porque la que milagro que avanzada llegar acá que milagro y así según lo que me dice estaba fatal está jodido está jodido oiga que no pero yo quería decir algo no más sólo que yo sólo venía aquí no 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 sabe que va a aprender va a aprender va a aprender el carro sí 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 voy a aprender venga 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 escucharle chuta nieve ya vi ese sonido que será si te escuchó pero es eso que está ahí se ve que toda la carrocería está sonando vea es el motor es la vibración cada que acelera si escuchó como sube el golpe si con el ingenio vaya a caerse la cala el capó una durísima eso es lo que yo me refiero y hay una vez hay que reparar el motor apáguenle apáguenle nomás chuta más te ha estado jodido oiga maestro pero yo sólo venía para que me dé inflando las llantas nomás que me dé lleno del aire solo aire no más quiere sí porque se me estaba un poquito baja ya estaba sonando chuta eso también es que la presión es que todo depende todo es del motor o sea la presión del motor baja también a las llantas ahora su bra si usted no quiere reparar el motor bra bra yo la reparada del motor 1500 baratito si es que no no de pronto vaya a cochar en otro lado lo más barato de 1500 hasta 1300 se va a dejar mucho estábamos con un repuesto original por respuestas papá ahora verdad ahora las llantas lo que se está bajando las llantas que si le veo que usted está bajando sería de ponerle helio incluso hasta para que huele pero así no me dijeron me fui a otro me dijeron a él nomás está de poner dijeron es que esos otros no saben el caso está en óptimas condiciones me dijeron no 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 ya usted mismo está escuchando usted mismo está escuchando no había escuchado ese sonido ahora yo le mando ya es bajo su responsabilidad no yo yo a mi deber como maestro soy tecnólogo mecánico y informale no es cierto como el doctor o sea que existe enfermo tal cosa y le dedico es claro usted es el que sabe y yo soy que se pruebo en usted si no quiere bueno ya es su problema yo así le mando pero eso sí verá en las llantas le voy a poner relio porque eso incluso le da más vida al motor 300 dólares le va a cobrar 300 dólares que está muy caro no más son cuatro llantas no no pensé que iba a comer más está baratísimo está oiga lo del motor es que es que es Ford es que en el Ford todo es caro sí 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 me dijeron me dijeron aquí el aire se cobra aquí es por libras claro yo cobro más o menos 25 dólares por libra imagínese cuántas libras dentro aquí y ahora hay el helio es que uno no sabe pues uno hasta usted hasta se ríe de lo que va a pagar ignorante uno no sabe es que eso es que eso por eso gente ignorante a veces compran los carros por comprar en la foto es carísimo hermano todo es carísimo ya de poniendo rápido que me tengo que ir ya de poniendo rápido que me tengo que ir